¿Me creerías si te dijera que los investigadores han encontrado un nuevo sistema planetario posiblemente independiente en el borde del Sistema Solar? La NASA ha revelado ahora lo que realmente se esconde en el cinturón de Kuiper, y nos muestra un mundo lleno de objetos extraños que pueden seguir leyes completamente diferentes al resto del Sistema Solar. Innumerables planetas pequeños, objetos transneptunianos, cometas y asteroides enigmáticos nos abren los ojos a un mundo que antes estaba casi completamente en la oscuridad. La exploración del cinturón de Kuiper apenas está comenzando. Durante mucho tiempo, esta región estuvo en el borde de nuestro Sistema Solar, mucho más allá del alcance de nuestras instalaciones de investigación. A unas 30 a 55 unidades astronómicas de distancia del Sol, apenas llega luz a estas áreas, por lo que esta región es muy difícil de ver para los telescopios. Sin embargo, el cinturón de Kuiper ha sido conocido desde hace mucho tiempo. En los años 50, el astrónomo Gerard Kuiper descubrió que debía haber una estructura detrás de Neptuno que es similar al cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Kuiper llegó a esta conclusión porque a pesar de su invisibilidad, los objetos que orbitan el Sol aquí dejan rastros trazables en la estructura general del Sistema Solar. A medida que avanzaba la tecnología, descubrimos cada vez más sobre esta enigmática región. El cinturón de Kuiper se formó hace más de 4.600 millones de años a partir de la nebulosa protoplanetaria que rodeaba el joven Sistema Solar. Los objetos aquí son restos de esta fase temprana. Planetas enanos, cometas, rocas de todos los tamaños y polvo pueden contarnos la historia de los comienzos del Sistema Solar. Casi todos los objetos que se encuentran aquí tienen algo en común. No pudieron acumular suficiente masa para convertirse en objetos redondos y grandes. Incluso los planetas más pequeños del cinturón de Kuiper no han podido acumular suficiente masa para convertirse en planetas completamente formados. El cinturón de Kuiper se extiende aproximadamente entre 25 a 50 unidades astronómicas, lo que equivale a 3,7 o 7,4 billones de kilómetros. La imprecisión en los datos se debe simplemente al hecho de que la región ha sido poco explorada hasta ahora, y contiene algunos objetos muy elípticos y con órbitas oblicuas. En el llamado disco disperso, se estima que hay más de 100.000 objetos en el cinturón de Kuiper, con un diámetro de más de 100 kilómetros. Los investigadores estiman que el número total de todos los objetos, incluyendo piezas más pequeñas de hielo y roca, están miles de millones. Actualmente, no podemos determinar el número exacto, ya que estos objetos pequeños no pueden ser vistos ni siquiera con nuestros mejores telescopios. El cinturón de Kuiper es, por lo tanto, una región que ofrece mucho material para nuevos descubrimientos y fenómenos desconocidos dentro del sistema solar. Plutón es la puerta de entrada al cinturón de Kuiper. Casi nadie sabía que Plutón no es el único planeta detrás de Neptuno. Su descubrimiento en 1930 fue considerado una sensación, y durante mucho tiempo, se dio por finalizada la búsqueda de planetas. Nadie sabía que Plutón no estaba solo. ¿Te imaginas que no teníamos una sola imagen clara de Plutón, hasta que la sonda New Horizons visitó el planeta enano en 2015? Es un hecho en gran parte desconocido, ya que los libros de texto escolares e internet solían usar representaciones artísticas de Plutón durante mucho tiempo, y casi nadie sabía que estas imágenes no eran reales en absoluto. No fue hasta 2015 que tuvimos la primera imagen nítida de Plutón, después de que el Hubble nos diera una imagen bastante borrosa antes de eso. Plutón era más bien una cantidad matemática y un fantasma cósmico, al menos en lo que respecta a su cara y características, como su textura superficial. Ahora no solo sabemos que Plutón tiene un corazón, sino que conocemos montañas de nitrógeno congelado y paisajes con forma de panal que sugieren eventos geológicos activos, sorprendentemente colorida y variada. Este pequeño planeta también tiene la luna más grande del sistema solar en términos de tamaño. Caronte fue descubierta en 1978, y es tan grande y masiva que Plutón y Caronte pueden de hecho ser un sistema planetario doble de planetas enanos. Las otras cuatro lunas de Plutón, Nyx, Hydra, Kerberos y Stix, son mucho más pequeñas y objetos bastante deformes. Desde 2006, Plutón ya no es oficialmente un planeta real, sino un objeto transneptuniano o un planeta enano. Esta degradación se debía al descubrimiento de una categoría de planetas que forman un sistema completamente separado en el cinturón de Kuiper. ¿De dónde vienen los planetas enanos? Nadie esperaba esto. El hecho de que haya otros planetas pequeños caboteando en el borde del sistema solar fue otra sensación científica. Desde que conocimos objetos como Eris, Makemake y Aumea, nos hemos sentido cada vez más fascinados por ellos. Es posible que los planetas enanos que ahora incluyen Plutón formen un mundo propio que apenas estamos comenzando a entender. El más grande de ellos, Eris, es solo ligeramente más pequeño que Plutón, con un diámetro de unos 2.326 kilómetros. Puedes imaginar que Eris es casi tan ancho como los Estados Unidos de este a oeste. Aunque Eris es ligeramente más pequeño que Plutón, este planeta es más masivo. Este misterio intriga a los científicos y muchos investigadores quieren descubrir más sobre Eris y su composición superficial pronto. Aumea es la siguiente sorpresa dentro del cinturón de Kuiper, porque este mini planeta gira tan rápido que se estira en una forma alargada. El diámetro de Aumea es de 1.632 kilómetros, aproximadamente tan ancho como el Gran Cañón es largo. Makemake es un poco más pequeño, con unos 1.430 kilómetros, y este pequeño planeta podría ser un objeto helado interesante. Similar a las lunas heladas de Saturno y Júpiter, cada uno de estos planetas enanos cuenta su propia historia sobre la diversidad y complejidad de nuestro sistema solar, y los investigadores sospechan que podría haber muchos más planetas enanos en el cinturón de Kuiper, que aún no hemos descubierto. Los objetos trasneptunianos extremos prueban la existencia del planeta 9. ¿Quién hubiera pensado que podría ser aún más misterioso con la aparición de los objetos trasneptunianos UOTN? Los astrónomos han abierto una vez más un capítulo emocionante en la exploración de las regiones exteriores del sistema solar. Esta clase completamente nueva de objetos se caracteriza por sus órbitas inusuales y amplias. Entre los representantes más conocidos del grupo se encuentran CETNA y 2012 BP-113, también conocido por su apodo Biden. Allá en la órbita de Neptuno, y amplían los límites de nuestro sistema solar de manera inusual. CETNA es un objeto particularmente enigmático, cuya órbita lo lleva a 936 unidades astronómicas del Sol. Esto se extiende mucho más allá de los límites conocidos del cinturón de Kuiper, y su órbita es tan extrema que a CETNA le lleva más de 11.000 años a orbitar el Sol. El descubrimiento de CETNA en 2003 fue revolucionario, porque mostró que el sistema solar es mucho más grande de lo que habíamos imaginado, y puede estar compuesto por una población aún no descubierta de objetos distantes. 2012 BP-113 es apodado Biden, y otro OTN que orbita hasta 80 unidades astronómicas del Sol. Al igual que CETNA, Biden tiene una órbita muy alargada e inusual, lo que sugiere que puede haber sido influenciado por las fuerzas gravitacionales de un objeto masivo desconocido y distante. Y este hecho es particularmente emocionante, porque podría ser una pista para el enigmático noveno planeta. Las órbitas de los OTN, como CETNA y 2012 BP-113, han llevado a los científicos a considerar más seriamente la posibilidad de un nuevo planeta previamente desconocido. Hasta este punto, las ideas que rodean al planeta X o al objeto conocido como planeta 10 eran más bien especulativas y basadas en suposiciones. Sin embargo, los OTN podrían proporcionar evidencia concreta de la existencia de un planeta oculto en el borde del sistema solar. El planeta 9, como se le llama a veces, sería un planeta gigante de gas, similar a Neptuno, pero mucho más lejano y frío. Su órbita podría ser tan grande que le llevaría entre 10.000 y 20.000 años, completar una vuelta alrededor del Sol. Su masa podría ser unas 10 veces mayor que la de la Tierra, y su diámetro unas 4 veces mayor. Su influencia gravitacional podría explicar las extrañas órbitas de los OTN y otros objetos del cinturón de Kuiper. Sin embargo, el planeta 9 aún no ha sido observado directamente, y su existencia sigue siendo una hipótesis. Los astrónomos están buscando activamente este planeta misterioso, con la ayuda de telescopios y sondas espaciales. Si se confirma su descubrimiento, el planeta 9 sería el primer planeta nuevo encontrado en nuestro sistema solar, desde Plutón en 1930. El cinturón de Kuiper es, sin duda, una de las regiones más fascinantes y misteriosas de nuestro sistema solar. Nos revela un mundo de objetos variados y sorprendentes que nos cuentan la historia de los orígenes y la evolución de nuestro vecindario cósmico. También nos plantea nuevos desafíos y preguntas sobre la naturaleza y el alcance de nuestro sistema solar. ¿Qué otros secretos se esconden en el cinturón de Kuiper? ¿Qué otros planetas o lunas podrían estar esperando ser descubiertos? ¿Qué otras selles físicas o químicas podrían regir estos objetos? El cinturón de Kuiper nos invita a explorar y aprender más sobre nuestro lugar en el universo. El cinturón de Kuiper también alberga algunos de los cometas más famosos y espectaculares de nuestro sistema solar. Los cometas son objetos compuestos principalmente por hielo, polvo y rocas que se formaron en las regiones frías y lejanas del sistema solar. Cuando se acercan al Sol, los cometas se calientan y liberan gas y polvo, formando una cola que puede ser visible desde la Tierra. Algunos cometas tienen órbitas regulares y periódicas, mientras que otros son erráticos y solo visitan el sistema solar interior una vez. Los cometas periódicos más conocidos son el cometa Haley, que aparece cada 76 años, y el cometa Halibup, que fue observado en 1997 y no volverá hasta el año 4385. Estos cometas provienen de la nube de Oort, una esfera gigante de objetos helados que rodea el sistema solar a una distancia de hasta 100.000 unidades astronómicas. La nube de Oort es la fuente de los cometas de largo periodo, que tienen órbitas de más de 200 años. Los cometas de corto periodo, que tienen órbitas de al menos de 200 años, provienen del cinturón de Kuiper. Estos cometas se originaron en el cinturón de Kuiper, pero fueron perturbados por las interacciones gravitacionales con los planetas gigantes, especialmente Neptuno, y cambiaron sus órbitas hacia el interior. Algunos de estos cometas son el cometa Enke, que tiene el periodo más corto de todos los cometas conocidos, con solo 3,3 años, y el cometa Halley, que se cree que se originó en el cinturón de Kuiper hace unos 28.000 años. Los cometas del cinturón de Kuiper son importantes para la ciencia porque nos dan información sobre las condiciones del sistema solar primitivo y la formación de los planetas. También pueden traer material orgánico y agua a los planetas interiores, lo que podría tener implicaciones para el origen de la vida. El cinturón de Kuiper también es el hogar de algunos de los objetos más extraños y únicos del sistema solar. Uno de ellos es 2007 OR-10, el tercer objeto más grande del cinturón de Kuiper después de Plutón y Eris. 2007 OR-10. Tiene un diámetro de unos 1.500 kilómetros y una órbita muy elíptica que lo lleva hasta 100 unidades astronómicas del Sol. Lo que hace este objeto tan especial es que tiene una rotación muy lenta, de unos 45 horas, lo que lo convierte en el objeto más grande del sistema solar, con una rotación tan lenta. Los científicos creen que esto se debe a que 2007 OR-10 tiene una luna que lo frena con su fuerza gravitacional. La luna de 2007 OR-10 fue descubierta en 2016 y tiene un diámetro de unos 300 kilómetros. Otra característica interesante de 2007 OR-10 es que tiene una superficie muy roja, lo que indica la presencia de metano congelado y posiblemente otros compuestos orgánicos. 2007 OR-10 es el único objeto del cinturón de Kuiper conocido que tiene tanto metano como agua en su superficie. Otro objeto peculiar del cinturón de Kuiper es 2014 MU69, también conocido como Arrokot, que significa cielo en el idioma de los nativos americanos Powhatan. Arrokot fue visitado por la sonda New Horizons en 2019, después de su encuentro con Plutón en 2015. Arrokot es el objeto más lejano que ha sido explorado por una nave espacial, a unos 44 unidades astronómicas del Sol. Arrokot tiene una forma de cacahuete formada por dos lóbulos que se unieron en una colisión suave hace miles de millones de años. Los lóbulos tienen unos 20 kilómetros de diámetro cada uno y están conectados por un cuello estrecho. La superficie de Arrokot es muy plana y lisa, con pocos cráteres o características distintivas. El color de Arrokot es rojo pálido, lo que sugiere la presencia de tolinas, que son moléculas orgánicas complejas que se forman por la radiación solar. Arrokot es un objeto muy antiguo y pristino, que se ha mantenido casi sin cambios desde su formación. Por eso, Arrokot es una cápsula del tiempo, que nos muestra cómo eran los bloques de construcción de los planetas en el sistema solar temprano. Antes de la degradación de Plutón, se consideraba pura leyenda este hipotético planeta 9. Podría ser lo suficientemente masivo como para influir gravitacionalmente en las órbitas de los objetos transneptunianos, u OTN, y podría explicar por qué estos objetos están tan lejos del Sol y viajan en órbitas tan inusuales. La investigación de los OTN podría cambiar por completo nuestra visión del sistema solar una vez más. Los defensores de la teoría del planeta 9 asumen que el planeta está en una órbita que lo lleva mucho más allá de los límites previamente asumidos del sistema solar, y al igual que CETNA, solo le permite ingresar a las regiones internas del sistema cada 11.000 años. Esto explicaría por qué aún no hemos visto este planeta, que probablemente sería algo más pequeño que Neptuno. ¿Sabías cuál es el objeto más extraño de todo el sistema solar? Es Askarot, anteriormente conocido como 2004-MU69. Solo hemos conocido este fascinante objeto en el cinturón de Kuiper desde que la sonda espacial New Horizons de la NASA pasó cerca en 2019. Este cuerpo orbitante especial, que se encuentra a unos 6.600 millones de kilómetros de la Tierra, ha desconcertado a los científicos. Algunos bromean llamando a Arrokod una patata voladora. Otros ven una mancuerna, o simplemente una rareza astronómica. En realidad, Arrokod es mucho más que simplemente un impresionante ejemplo de los objetos complejos y diversos en las regiones exteriores de nuestro sistema solar. Probablemente tenga una historia única. Arrokod fue observado previamente por el telescopio espacial Hubble en junio de 2014, cuando los astrónomos buscaban el próximo objetivo para la misión New Horizons. Recordemos que el hombre Arrokod proviene del idioma indio algonquino, y significa cielo. Este nombre fue destinado a honrar a la cultura de los pueblos indígenas en astronomía, y aludir a la posición del objeto en lo alto del cielo de nuestro sistema solar. Arrokod es tanto un objeto clásico del cinturón de Kuiper como único. La forma de doble lóbulo en contacto que consiste en dos cuerpos originalmente separados, indica que aquí se han fusionado suavemente dos objetos. Precisamente, este hecho hace que objetos como Arrokod sean tan interesantes para los científicos. Su forma única proporciona pistas importantes sobre la historia de colisiones y los procesos de acreción en el sistema solar temprano. Los lóbulos de Arrokod tienen unos 22 y 15 kilómetros de tamaño cada uno. La conexión entre los dos indica que las dos partes se unieron muy lentamente. Las imágenes de alta resolución de New Horizons también revelaron una superficie sorprendentemente suave y roja, cubierta de hielo de metano, así como una serie de estructuras superficiales como colinas, crestas y cráteres. El color rojo de Arrokod probablemente se debe al efecto de los rayos cósmicos en los compuestos orgánicos de su superficie. Estos procesos cosmoquímicos son interesantes, porque los compuestos orgánicos siempre son posibles mensajeros de vida. A los científicos les encantaría enviar una sonda a este emocionante objeto, pero ¿cuándo pasará? Está aún escrito en las estrellas. El mayor desafío de tales misiones radica en las enormes distancias involucradas. Para enviar una sonda, tendríamos que esperar una constelación particularmente favorable, que acerque todos los objetos interesantes en el cinturón de Kuiper lo más cerca posible. Incluso entonces, aún tomaría una buena década para que una sonda llegue a los objetos en el cinturón de Kuiper. En este momento, los esfuerzos de la NASA se centran en misiones a las lunas heladas de Júpiter y Saturno, donde se sospecha que hay agua líquida y posiblemente vida bajo las gruesas capas de hielo. Arrokod es un objeto muy valioso para los científicos que quieren entender cómo se formaron los planetas en el sistema solar. Al ser una reliquia de los primeros tiempos de la historia cósmica, Arrokod conserva las características de los materiales primordiales que se unieron para crear los cuerpos celestes. Al estudiar su forma, su superficie y su composición, los investigadores pueden reconstruir el proceso de acreción planetaria y las condiciones físicas y químicas del cinturón de Kuiper. Uno de los hallazgos más sorprendentes sobre Arrokod es que su forma de doble lóbulo no se debe a una colisión violenta, sino a una fusión suave de dos objetos que orbitan el uno al otro. Esto contradice la teoría clásica de que los planetas se formaron por impactos catastróficos entre cuerpos de diferentes tamaños y velocidades. En cambio, sugiere que los planetas se formaron por agregación gradual de partículas que se atraían por la gravedad y se unían por fuerzas electrostáticas. Otro aspecto interesante de Arrokod es que su superficie está cubierta de metanol helado y tiene un color rojo debido a la presencia de moléculas orgánicas complejas. Estas moléculas podrían ser los precursores de la vida, ya que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Los elementos esenciales para la química biológica. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustan nuestros videos puedes apoyarnos con un like, suscribiéndote a nuestro canal y haciendo clic sobre la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Hasta pronto.